¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo video de GNG? Y bueno, vamos a seguir con los tags y en este tag nadie me etiquetó, yo mismo lo agarré y dije este se ve muy interesante, voy a hablar al respecto, pero de todas formas si estás viendo este video y ya me etiquetaste algún tag y no lo he contestado, por favor comenta aquí abajito recuérdame contestarlo porque la verdad se me han ido perdiendo y es algo que quiero empezar a tomar en este canal. En el tag de hoy vamos a hablar del tag Cascada, es un tag creado por el canal de Aventureros al Juego en el cual estamos hablando de juegos que funcionan bien a 10, a 9, a 8 y así nos vamos a ir descendiendo hasta que lleguemos al juego que funciona bien en solitario. Pero de todas formas si quieres que hable más a fondo de alguno de los juegos que menciono en este video por favor comenta aquí abajito. Nos vamos con el juego para 10 jugadores y estos juegos normalmente son un desafío, normalmente van a ser juegos party es por eso que tenía que poner a mi party favorito y estoy hablando de Wavelength. Wavelength precisamente te va a dividir en dos equipos así que tenía que ser el número par, tenía que ser 5 contra 5 ya que de lo contrario 5 contra 4 pues eso desata un poquito mi toque. Pero lo que vamos a hacer en el juego es que vamos a tomar una carta, la carta va a decir no sea frío o caliente a la izquierda y a la derecha, vamos a poner al hacer un medidor y vamos a querer que nuestro equipo adivine donde esté la mayor cantidad de puntos ya sea a la izquierda o a la derecha. Para hacerlo tenemos que decir una palabra entonces yo voy a decir hielo eso quiere decir que van a tener que girar la manivela hasta el grado donde diga frío. Pero lo que me gusta de este juego es que activa la conversación entre las personas una discusión muy interesante así oye pero hay cosas más frías que el hielo ¿no? A lo mejor no están al fondo y entonces empiezan a platicar entre ellos el otro equipo se está riendo, mete cizaña, la persona que dio la pista se está comiendo las uñas es muy divertido y precisamente en esta cantidad de jugadores lo que me gusta es que se active la conversación que el juego mismo sea una herramienta para la convivencia y no sea necesariamente todo el foco central de la interacción de los jugadores. Para el número 9 un jueguito que también pensé para los 10 jugadores pero como dije Wavelength tenía que tener el número par y estoy hablando de Take 5. Take 5 es un jueguito súper sencillito que va para muchas personas simplemente tienes que jugar una carta boca abajo y al momento de revelarla se va a alinear en alguna de las diferentes filas de la cuadrícula que estamos armando lo que quieres hacer es no jugar la quinta carta de cada fila ya que si lo juegas te vas a llevar todas las cartas y te vas a llevar los cuernitos como puntos y en este juego es como el golf, quieres tener la menor cantidad de puntos posibles. Al inicio parece muy aleatorio pero cuando te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor juegan esta carta pero estás casi seguro que tú tienes la carta más baja o que puedes aventar una carta para fregar a la otra persona que va a jugar una carta un poquito más elevada que la tuya y hacer que se lleve 5 es cuando se empieza a poner muy divertido el juego, muy caótico y siempre siempre salen las risas cuando alguien se tiene que llevar las 5 cartas. Para 8 jugadores tuve que irme a mis recuerdos y es un jueguito que no tengo en la ludoteca porque muy rara vez saldría. Estoy hablando de Captain Sonar. Captain Sonar es Battleship pero todavía muchísimo más inmersivo, más temático. Cada uno de los jugadores toma un rol en un submarino y tratamos de encontrar al otro submarino y hundirlo. La razón por la que me gusta que sea de 8 jugadores es que cada submarino tiene 4 roles que vamos a estar desempeñando, cada uno con una función específica y si faltan jugadores alguien tiene que agarrar 2 roles y se vuelve un poquito más complicado. La parte genial es que se pone una barrera entre los dos equipos y una de las personas tiene que estar escuchando lo que dice el otro equipo para darle esa transmisión al capitán y el capitán pueda tomar decisiones. Es un jueguito que la primera vez a lo mejor no lo vas a jugar tan eficientemente pero una vez que ya cada quien sabe su rol se ponen las cosas muy tensas y muchísimo más divertidas que Battleship sin duda. En el número 7 no voy a poner a Seven Wonders, voy a poner el jueguito que la verdad me gusta bastante y que yo disfruto a pesar de que son muchos jugadores y no es necesariamente un party. Estoy hablando de Between Two Castles of Mad King Ludwig. En este jueguito vamos a estar mezclando el Between Two Cities con el Castles of Mad King Ludwig y vamos a estar armando dos castillos al mismo tiempo. Aquí la diferencia es que los castillos no son propios sino que lo estás compartiendo con tu jugador de la izquierda y tu jugador a la derecha. Entonces cuando drafteas losetas para ponerlas y ver cómo puntúas tienes que discutir con la persona de la derecha, ver dónde vas a poner la loseta, ver que loseta trajo a esa otra persona y hacer lo mismo del lado izquierdo. Donde está el truco vas a puntuar el peor de los dos castillos. Es decir, si en uno te enfocaste, te fue muy bien, ese no va a contar, va a contar el otro donde no hiciste tanto. Entonces mantener ese balance entre tengo que hacer bien este castillo, tengo que hacer bien este otro, la verdad se pone muy divertido. Y al estar platicando con las otras personas que al mismo tiempo tienen otros castillos a los cuales también estar atendiendo, se vuelve muy, muy divertido. Y la verdad me gusta mucho el hecho de que haya muchas personas en la mesa y no necesariamente sea un juego party si tiene un poquito más de estrategia este juego. Y si la puntuación se te hace difícil, siempre puedes agarrar la aplicación y simplemente escanear tu castillo y te da los puntos. En el número 6, un jueguito nuevo en esta lista, pero la verdad es que yo disfruto mucho y me gusta jugarlo a la mayor cantidad de jugadores. Tanto es así que si lo juego con menos, sí o sí meto el automa para que cumpla las funciones. Además de que es muy sencillo de usar, estoy hablando de Hit. En Hit, pues es un juego de administración de mano en el cual vamos a jugar cartas para tratar de no sobrecalentar nuestro motor y completar la carrera. Sin embargo, esa administración conlleva tomar algunos riesgos, calentar tu motor a propósito y utilizar el calor como un recurso para poder llegar primero. Los turnos son muy rápidos y la verdad es que la resolución misma del juego se siente satisfactorio. Y es un jueguito que yo la verdad he disfrutado, en especial ya cuando le agregas el clima, las cartas especiales, el drafteo que puedes hacer antes. Es un juego que la verdad sí, yo creo que en este punto de mi vida es el juego de carreras favorito. Lo disfruto muchísimo y de 6 es una chuladita. En el número 5, un jueguito que la verdad no creí que debería de funcionar a esta cantidad de jugadores, pero la forma en que se juega es muy rápida y el hecho de tener a todos en el tablero es lo que importa. Estoy hablando de Smartphone Inc. Smartphone Inc, a pesar de ser un euro económico ligerito, es un juego que la verdad brilla gracias a la cantidad de interacción que hay entre los jugadores. Si bien vas a estar haciendo tus celulares, acomodando tus losetas y tratando de venderlos en el mapa, lo verdaderamente interesante empieza cuando la gente ya empieza a tomar posesión de los mismos países y empiezan a competir por la venta. Tienes que ver qué tecnologías tienen, tienes que ver qué precios van a dar para tú poder llegar antes de robarle las ventas o de plano asegurarte de sí o sí vender lo que ellos te podrían robar. Es una interacción que se vuelve muy divertida y la verdad es que se aprecia mucho cuando todo el mapa está lleno. Smartphone Inc no es un juego que a primera vista creerías que funcionaría con tantos jugadores en la mesa, pero la verdad, la sencillez con la que se juega y la profundidad de decisiones y estrategias que puedes hacer compensa todo eso y se disfruta muchísimo. Empezamos con la cantidad de jugadores que más me costó, 4 y 3 jugadores, no porque no haya juegos que quiera poner en esta lista, sino por el sencillo hecho de que son la cantidad de jugadores con las que más me gusta jugar, porque normalmente juego, pues como pueden ver acá atrás en mi colección, varios euros y disfruto mucho esa cantidad de jugadores en estos juegos. Así que decidí que para los 4 jugadores tendría que escoger un juego que sí o sí me encanta jugar a 4 y voy a escoger a Nanti Narkin. Nanti Narkin vamos a estar tomando roles ocultos, gracias a esos roles ocultos cada quien va a tener una condición de victoria diferente, que puede ser que se acabe el deck, que puede ser que haya contadores de problemas, dominar ciertas áreas, tener dinero, pero esos roles, como dije, son secretos, entonces las personas no saben realmente por qué estás compitiendo y cuando se juega de la máxima cantidad de jugadores, que es 4, se disfruta muchísimo, hay varias interacciones en el tablero, tienes que estar cuidando lo que hace cada uno de los otros jugadores, hay una oportunidad más grande de estar blofeando, a lo mejor tú estás poniendo contadores de problema, pero lo que quieres es que se acabe el deck, entonces estar manejando esa información, saber los roles ayuda muchísimo al disfrute de este juego y la verdad es uno que a 2 no brilla tanto, 3 me gusta jugarlo, pero 4 sí o sí se disfruta y es mi número favorito para este juego, además de que Nanti Narkin es un jueguito que de repente no se habla mucho y necesita un poquito de más amor porque es un juegazo. Y lo mismo va a pasar en el número 3, un jueguito que no se habla tanto y es porque ahorita no está tan fácil de conseguir, estoy hablando de Rurik, Rurik de 3 jugadores no es su número máximo, sin embargo es de esos juegos en que el mapa simplemente va a tener zonas bloqueadas, entonces me dirás, bueno entonces ¿por qué no quieres jugarlo del número máximo de jugadores? Rurik es un juego donde hay control de áreas, entonces el tener a 3 jugadores me parece el número ideal porque estás pendiente de los otros 2 jugadores y las interacciones de uno afectan al otro y viceversa. Cuando tienes 4 jugadores, de repente puede ser un 2 contra 1 y alguien queda olvidado, pero de 3 me parece que la interacción es muchísimo más directa, cada quien se está peleando y además no es lo único llamativo de este juego, ya que todas las tomas de acciones van por una mezcla entre subasta y programación. Ahora no salgan corriendo, yo sé que esto a lo mejor va a espantar a algunos, pero la subasta es muy sencilla, simplemente tienes que poner meeples con un número mayor o un número menor y la programación va a ser en el hecho de que si tú tienes el meeple con el número más grande, vas a hacer la acción más fuerte, pero eres quien va a hacer esa acción al último, entonces quien ponga el número 1 va a hacer la acción más débil, pero se garantiza tomar la acción primero que los demás jugadores. Al mismo tiempo estás compitiendo por ciertos logros, puntos de victoria y cada uno de los personajes es asimétrico, pero es esa asimetría que te ayuda un poquito en un lado, sin olvidarse de todo el esqueleto del juego. La verdad espero que este juego sea reimpreso, porque es un juego que se disfruta muchísimo, está muy bonito y además hace cosas únicas en ese sistema de programación y subasta, que no se ven mucho en otros juegos. El número 2, mi juego de 2 jugadores favorito, aquí hay algunos fuertes contendientes, pero honestamente el que sigue siendo rey va a ser Star Wars Rebellion. Quizá no es para todas las personas, quizá no es el jueguito de 2 que quieres sacar cuando hay poquito tiempo para jugar, sin embargo Star Wars Rebellion es una experiencia cinemática, es como jugar las primeras 3 películas, puedes agarrar a Luke Skywalker y nunca entrenarlos para ser un Jedi y aún así ganar, el imperio va a estar tratando de encontrar la base rebelde, a lo mejor no mete a Han Solo en Carbonita, sino agarra a Yoda y lo mete a Carbonita o a Citripe o no sé, te da ciertas libertades con la historia principal, yo diría que sí o sí tienes que ser fan de Star Wars para poderte recomendar este juego, pero a mí que me encanta, la verdad lo disfruto mucho, quisiera poderlo jugar más, pero no es un jueguito que pueda salir tan fácil, sin embargo es un juego que si sé que somos 2 jugadores y hay el tiempo suficiente y a la persona le gusta Star Wars, sí o sí va a tocarme eso. Y nos vamos al último jueguito, el jueguito que yo disfruto en solitario y tengo que poner al día de hoy mi solitario favorito y estoy hablando de Marvel Champions. Marvel Champions es un jueguito de cartas en el cual vas a tomar el deck que puedes armar o tomar uno de los preconstruidos y enfrentarte contra otro villano, vas a tener que estar alterando sus planes, juntando tokens, aprovechando las habilidades de tu héroe, cambiando entre tu alter ego y tu forma de héroe y la verdad es que si has jugado juegos como Magic y demás, este juego no llega a ese nivel de complejidad, sin embargo, rasca alguna poquita comezóncita que de repente puedes tener y extrañar de esos juegos y se disfruta muchísimo, además de que soy muy fan de Marvel, así que sí o sí tenía que estar este juego en la lista, en especial porque es el juego que yo más disfruto en solitario. Y bueno, esas fueron mis respuestas para el tag Cascada, comenta aquí abajito cuáles serían los juegos que tú recomendarías para estas diferentes cantidades de jugadores y desde luego les invito a que vayan al canal de Aventureros al Juego para que vean el tag original, sus respuestas originales y también conozcan más de este canal y como es costumbre, en este tag vamos a hacer algunas nominaciones, voy a regresarles el favor a los señores conejo, los nomino para que contesten este tag, ellos ya me habían nominado para un tag pasado, así que pues qué mejor que les vaya de vuelta. De igual manera, quiero conocer las respuestas de Gamer Rush, la verdad es que Alejandro tiene un montón de juegos interesantes ahí que de repente salen joyitas ocultas, así que qué mejor que él haga recomendaciones y también quiero aventarle la bolita a mi amigo Jorge Silva de Fuera del Tablero para que responda este tag y veamos cuáles son los juegos que él sacaría en diferentes cantidades de jugadores. Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.